Encabezado por sus directos ¡Kennig Toti! Invitamos a todo el público, vamos a bailar, por favor ¡Vamos a gozar! ¡La soltera, la soltera! ¿Dónde están, dónde están, dónde están? ¡Los solteros! ¡Feliz cumpleaños! ¡La quinta que ha venido de Guadalupe, guaduqueños! ¡Apoyar a sus paisanos! ¡Vamos, Kennig Toti! ¡Kennig Toti! ¡Y ya no tenía que ser guaduqueño! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Caballero! ¡La adunción! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Los acallinos! Eso Las tóxicas Allá Siempre hay tóxicas Y en especial Las parejas de los músicos Es una enferma allá Y la mano se arriba Y la mano se arriba Unido por la música Con nuestro folclore Y la mano se arriba Amiga, arriba, arriba Y en ese ¡Ey! 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 Son clásicos De nuestro folclore Andallina mentirosa Eso Las solteras Eso Cantamos, cantamos La febre, los gualuqueñosos y los altasinos Como dicen Eso Ahí vamos, ahí vamos Al gallinas, al gallinas, al gallinas, no le echas, no le echas Somos espectáculos, tibilla Lo tienes, lo tienes Cantamos Dice Cantamos Para que el corte o el perdido No se acudamos A la que el corte o el perdido No se acudamos Sin saber que el corte o el perdido No se acudamos Con las manos arriba, las manos arriba, eso Los fieles, lo dejamos a los valores fieles Los sinceros, eso ¿Quiénes son más fieles? Los guaracinos Los de los de Mayo Guadalupe Salud, saludos 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 Salud, saludos Los de Mayo Guadalupe Los de Mayo Guadalupe Los de Mayo Guadalupe Muébelo, muébelo, muébelo ¿Dónde están las solteras? La solteras El sol La solteras Salud, saludos 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 Las Cazamarquinas ¿Dónde está la fin de Cazamarca? La fin de Voz en el Cerro de Pasto ¿Dónde están los cerrellos a mucha honra? Tierra de machos ¿Dónde hay muchos ya? ¡Los Huancainos! ¡Vete! 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 Ahí están las Huancainas, las Huancainas Ahí están las Huancainas ¿Dónde está? ¿Dónde está la Huancainas? ¡Vuelta, vuelta, Huancainas! Ahí están las solteras Huancainas Cintura, papi, cintura, 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 carrera ¡Vete! 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 Gozalo ¡Vete! La Huancainas, la Manitita Con el fila ¿Cómo se da la Huancainas, chicas? ¡Eso! ¡Vete! Más alegre, la pancha, más alegre, la pancha, más alegre Señales, al saco largo de tu pancha ¡Mierda! ¡El pie! ¡El pie! ¡El pie! ¡Sabroso! Ahora, ponen la cintura, la cadena de la cintura ¡Ahí! ¡Así! ¡Muévete! 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 ¡Sacude! 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 ¡Eso sí! ¡Dáilate! ¡Dáilate! ¡Dosa! ¡Dosa! ¡Ey! 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 ¡Cómo se mueve! ¡Cómo se mueve! ¡Vamos chicas! ¡Páganse! ¡Váganse! ¡Muévete! ¡La chica de rojo! ¡La de rojo! ¡Cómo baila! ¡Eso sí! ¡Está chapeando! ¡Está bailando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Apura! 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 ¡ Y ahora, se cansaron, se cansaron, sí o no, todavía, da set o no da set. ¡Dónde danos aplausos, por favor! Ahí está, un abrazo y reconocimiento. La Banda Show Espectáculo Filía, bajo la dirección del señor Kelvin Cauti, ahí está.